G Ustedes saben Vitality es del flow bien pesado, ok Esto es pa' los puercos, eso es chota Asqueroso pa' que vayas respetando Enviste un récord, ok Mi música es el suero Te va a la que caiga el agua cero En la suerte canto yo soy el primero Que tú eres un lechón, eso no sabe el mundo entero Ahora salen todas las ratas, se regó el hormiguero Me quieren llamar, pero yo no les contesto Solamente los ignoro, los noto molesto En esto tengo los pantalones pa' mi impuesto Tu gata me lo paga, ¿por qué quieres eso? Dime con quién andas y te diré quién tú eres Oh, ya no sé, un satélite más de redes Hablar mami es como hablarle a la pared Me paso en hoteles como con cinco mujeres Tengo tantas mujeres que ya pierdo la cuenta Me hago levantarme y ya están tocando la puerta Se quitan la ropa y su cuerpo muestran Hacemos un party, soy el que la secuestra Oye señorita, ¿cómo tú te llamas? Vente pa' mi cama y quítate esa pijama Cuando se quiere venir rápido a mí me llama Porque soy el único que sacrica, viense la mamá Oye señorita, ¿cómo tú te llamas? Oye señorita, ¿cómo tú te llamas? Oye señorita, ¿cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas? Yo soy una maldita guerra y tienen que aguantar Tengo una pista locua y los tengo que humillar ¿Cuántas veces yo les he dicho que mejor me dejen quieto? Ahora les saco los tracos y yo mismo pues los aquieto Fáltame respeto pa' ponerte de rodillas Pa' que los verdes vengan y te pongan cinta amarilla Tu mujer en una silla pa' sacarle la verdad Y que no diga quién puñeta, no tanto diga matar Soy indestructivo, sé que yo no muero La música es la vida y mi talento es el suero Me paso todos los días grabándome parte de cuero Ustedes son chotas, dicen ahí ellos fueron Ves, que en esto ya la vi, tú lo maté A nadie yo nombré y se fueron ya como más de tres Tú sabes huele, bicho, de dónde somos Hotelaria, metro, donde llueve todos los días La pluma soy yo, Vitality, si es de flow bien pesado El que si te pone bruto, el R te deja pegado Mejor ten cuidado por donde camines Antes que te localicen y rápido te eliminen Quítate la H esa, desde hoy mejor tú rezas Porque te voy a poner en el estudio de cabeza Odia mujercita, ahora te crees princesa Con la llave perro, los 10 se tenden a rezar Tú sabes quién soy yo, tú me conociste Y ahora qué tristeza con el R voy a despedirte Porque así quisiste Chтрias Iñez Chau 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.